2, 3 de edad y muchos problemas graves Si caigo me levanto, se lo prometí a mi madre Por eso avanzo tranquilo aunque los perros ladren Te pido a Dios que la envidia nunca se acabe Pocos saben de quien hablo en mis canciones Preguntan de amor, les platico mis frustraciones La culpa es mía por romper corazones El karma me está jodiendo, para mi no hay bendiciones Soy el bueno en las malas decisiones La consecuencia la pagan mi gado y mis pulmones Abandoné la escuela por rapear en callejones Primero curiosidad, después adicciones Vivo mi vida entre el miedo y la psicosis Y me voy a morir, que sea de una sobredosis Adicto a escribir, cada día aumenta la dosis Y si mi persona cambia, llámenle metamorfosis Tapí por recio, me voy a ir joven Saben que soy necio, entonces pa' que me joden Hago música, sin escuchar como Beethoven Solo espero el día en que mis pecados los cobren Y antes de dormir escribo con uno de María Me emborracho de letras pa' vomitarles poesía Que ironía, que se drogan como la mayoría Y ni con toda su vida hagan letras como las mías La vida deprisa, yo en cámara lenta Bajo la tormenta, estado de hipnosis La calle vende sonrisas en porros de 50 Mi alma solo se contenta con otra dosis Mi música es droga, para el que la prueba El estilo de vida que tengo, Dios no lo aprueba Fuck en lepas, soy el que trae la merca nueva No temo donde voy, que de morir en donde deba Chilpo mi city, freestyles en la Alameda La vida dirty, lo que eras y peda Lo que aprendí, sálvese quien pueda Los amigos se van, los vicios se quedan Estoy buscando lo bueno, aunque a veces tarda Como un revólver descarga, noches de escritura larga La vida es una cerveza, fría y amarga Líneas de mi cabeza, que provocan taquicardia Sin estar a la vanguardia, el que en el barrio la mueve Los problemas de falda, Sammy, ya no me conmueve Pero no bajo la guardia, porque los vergasos llueven Vine a cobrar con interés, es todo lo que me deben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!